... ... Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de 1.300 metros. Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de 1.300 metros. El 4 van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700 metros. Lo están haciendo en este preciso instante. Continúa marcando el camino. El número 3 eleve la ventaja ahora sobre el competidor número 14. Que por fuera ya va alcanzando y superando el puntero. Más abierto lo hace el competidor número 9. Más atrás viene avanzando el 8. Luego el 2, el 10, el 3, el 4, el 6, el 5. Inversaron en la recta principal. 350 metros para el disco. Y el número 14 pasa a comandar la carrera. Estirando la ventaja sobre el 9. A dos cuerpos y medio queda el 8. A tres cuerpos queda el 10. Más atrás viene avanzando el 3. Luego el 2, el 11, el 4, el 5. Más atrás el 6 y el 7. 150 metros finales. Y el número 14 en la delantera. Con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 9. Ahora el cuerpo lo hace el número 8. Muy cerca el 3 y el 10. Pocos metros para el disco. Y el 14 con la ventaja sobre el competidor número 9. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.